Hay que pensar que todavía no hemos hecho nada, es la realidad, y queremos seguir así y queremos ganar, ganar y ganar, porque es la verdad. Y sé que mi equipo lo puede hacer. Esperemos que el Urube sea lleno porque lo necesitamos y, claro, tenemos que ir ahí, conscientes de que el Linares es un grandísimo equipo, pero nosotros también. Entonces, ir ahí fuerte desde el minuto uno, desde el minuto uno, y ir a por el partido. Es lo que nosotros esperamos porque nosotros en el campo lo notamos. Lo notamos nosotros y lo nota también el equipo contrario, que se sienta apretado y todo. Y espero que venga mucha gente porque lo vamos a necesitar.